¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! No puedo evitar el mirar, esa chica tiene algo especial Tiene algo que me gusta, no es como las demás Ella es me, skin and girl, tenía que ser me, skin and girl ¡Un, dos, un, dos, tres, más! ¡Skin and girl! 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 No puedo evitar el mirar, esa chica tiene algo especial Tiene algo que me gusta, no es como las demás Ella es me, skin and girl, tenía que ser me, skin and girl Su ondaño es brutal, su cuerpo es un sueño real No he visto jamás una cosa igual Me miró y me sonrió, su sonrisa me freveció Acabamos por charlar en la barra de un par Ella es me, skin and girl, ella es me, skin and girl Tenía que ser me, skin and girl Skin and girl, skin and girl Skin and girl, skin and girl Mírala, andando por la calle Va a pelo corto, botas y tirantes No puedo evitar el mirar, esa chica tiene algo especial Tiene algo que me gusta, no es como las demás Ella es me, skin and girl, ella es me, skin and girl Ella es me, skin and girl, tenía que ser me, skin and girl Tiene algo que me gusta, no es como las demás Marei Aperalre Gere gola Hatta y gritando Gere gola Skythe 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 ¡Gracias! 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 ¡Revolución! 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 En las barricadas puedes encontrar la mala fascista que te matará. Ves que hay peligro, pero ahí estás. Lucha día a día por la libertad. ¡Revolución! 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 Revolución, revolución 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 ¡Yulia! ¡De la cara de niña! ¡Sue el visitar en la danza! ¡Mita que le ha soñada! ¡Ostupa con notas y pato doles sin disfruta! ¡Ah, por zanque ser y gare, toquilla pedio, es la bultuta! ¡Nos� Kurtz ¡Rézalls y qu needed inaztam Scotch! ¡En el pasito! ¡No se puede que salga, tu en cuenta! ¡Fasita! ¡Parmitz y manacruz a tu 他 ¡Ostupa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!